¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que hay que recordar también lo que pasa en la provincia de Tucumán con tanto lo que es el parlamento como la justicia durante el alperovichismo, ahí tenías todo digitado por el ejecutivo local, así que de democracia poco y encima si le sumas estas muestras de violencia, digamos, entre adversarios políticos y es un poco patético porque la gente, me parece, la sociedad está reclamándole a la dirigencia otro nivel de debate y otro nivel de diálogo. Pero acá hay uno que va directamente a trompear a otro, me parece que hay que bajar el nivel porque hacen un papel anotable. ¿Quiénes serán? Es uno del sector de Mansur, no sé cómo se llama, no importa a uno de ustedes. Pero no importa, el tema es el tono, las formas... Estoy casi seguro que no es uno nuestro. Pero si es, está muy bien. Fernando, un minuto, más allá de quién sea, no es nuestro, no es nuestro, el país somos todos, está mal está mal, no importa. Pero hay métodos, hay métodos y métodos, y yo realmente no sé quiénes son, pero me parece que ese tipo de métodos yo los tengo visto y siempre en el mismo sector. Fernando, así te quedas tranquilo, así te quedas tranquilo. No, 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 justificamos por diciembre. No, no, no. Pero uno de los tuyos, uno de los tuyos, todo el bajo punto cuando va, pero eso es la instancia. No tengo el monopolio de nada, pero mirá qué casualidad acerté, el agresor era de donde yo pensaba y el que la dió era el que yo pensaba. Pará que lo tenemos a una persona que sabe, que pasa, que pasa, que la hiperviolencia que vivimos todo el día se traslada directamente a las diferentes cámaras. Sí, la hiperviolencia, no solamente en las cámaras, sino la hiperviolencia cotidiana, y si somos honestos, también la hiperviolencia que estamos viendo en tantas partes del mundo, ¿no es así? Y en distintas manifestaciones, porque, a ver, la violencia es un concepto muy amplio, aloja muchas causas y muchas maneras de expresarse, no tenemos ni una sola causa ni una sola forma como esa violencia hace impacto en aquello que nos preocupa. Acá lo que nosotros vemos generalmente en un título que le podemos poner a la violencia es el fracaso de la convivencia. De la palabra, ¿no? La palabra que tiene que ver con la convivencia, exactamente. Es decir, convivir implica naturalmente el registro de otro, del registro de otro y escucharlo, escucharlo y tener lazos que nos permitan tener una pertenencia común que nos haga acompañados más fuertes y nos permita tolerar aquello que no estamos de acuerdo. La tolerancia siempre es de uno, la víctima es uno. ¿Pero cómo se logra cuando están los tuyos? ¿Eso no son nuestros, son de los otros? No hay manera así. Bueno, cuando en lugar de debate, como hablábamos la otra vez con Santiago, todos juntos acá estábamos, en lugar de debate se trata de una guerra, ahí hay solamente amigos y enemigos. El sistema de amigos y enemigos es el mejor sistema que tiene el autoritarismo y la prepotencia para imponer el sistema de guerra. Es decir, cuando no podemos pensar que somos gente que puede disentir e integrarse, sino que si vos sos mi amigo, es decir, llamo amigo a aquel que piensa como yo, se viste como yo, siente como yo, en síntesis, en el espejo, somos los mismos. Bueno, cuando eso ocurre no hay posibilidad de diálogo, cuando eso ocurre no hay posibilidad de franqueza, porque la franqueza implica qué es franqueza, transitarse recíprocamente en la verdad de quién uno es. Cuando la situación es quién gana, no cómo llegamos a una síntesis superadora, naturalmente entramos en una guerra. Eso es lo que quería decir, que piensan que era el otro partido, no éramos nosotros. La imagen del Congreso la construyen todos, la construyen los que se van, los que gritan, los que insultan, los que se quedan. Esa incapacidad de diálogo hace que el Parlamento de Argentina sea uno de los parlamentos con más baja imagen del mundo. Entonces, me parece que no hay nadie ahora preocupándose por cómo es visto ese debate por fuera de la sociedad. No hay una comunicación del Parlamento. Y están pensando que, bueno, porque a mí me va bien, entonces yo ya con esto voy a quedar fuera de esa mala imagen del Parlamento. Y no, se perjudican todos. Sí, por favor. Sí, yo estoy seguro que esa es una imagen que ofende a la democracia y a la República de todos. Ahora, eso no quiere decir que yo no vea quién es el agresor y quién es el agredido. Y hay toda una tradición. La sociedad argentina tiene mucha memoria de dónde ha venido la violencia política históricamente. Que ha venido, en primer lugar, y por mucha diferencia, del partido militar. Y en segundo, de las fuerzas políticas que todavía existen, muy claramente, de la que todos sabemos. Digo, el cartel ese, el cartel... El peronismo. Mirá, es muy fácil. Agarrá el cartelito que tenían de los supuestos presos políticos, tenés Adelía y Milagro Sala. Dos violentos donde están registrados de mil maneras las agresiones físicas y la violencia política que han aplicado. Me parece que del otro lado, del lado de Cambiemos, no hay nada ni siquiera parecido. Entonces, me parece muy bien que nos sintamos ofendidos. Pero me parece muy bien también que identifiquemos quiénes son los violentos y quiénes son los que justifiquen la violencia política. A ver, te abono, te abono. Un puntito, Fernando. Un puntito. ¿Te acordás que esta misma estructura de discurso era la que decían los K? ¿Cuál? La misma que vos estás diciendo, que es, de nuestro lado no pasa tal cosa, del otro lado. ¿Por qué alguna vez no nos dejamos de hablar del lado de allá y del lado de acá? Cuando apliquemos violencia política, decime, yo te pido disculpas, nombrame un caso de violencia política. Yo te nombro uno. Yo te nombro uno. Los K hacían lo mismo, no dejaban terminar. Escúchame, tenemos realmente que cambiar. Entonces, no puede ser que todo cambiemos esté lleno de gente pura, bárbara, fantástica. Nadie dijo eso. No pongas palabras que yo no dije. Pero, por favor, Fernando. Yo dije que la violencia política no ha venido nunca del lado de Cambiemos. Y ahí tenés a él y a él. Hay varios tipos de violencia política. No está solo la misma. No está solo la misma. No hay una sola. Mirá, yo te voy a poner un caso, Fernando. Damián Fernández Naya, militante del PRO, creo que es el presidente de PRO Diversidad, fue agredido por militantes de Cambiemos cuando lo confundieron con un militante kirchnerista en uno de los cacerolazos. Por eso lo recibieron a él y a Pita Robledo en la casa de gobierno. ¿Qué pasa acá? La sociedad está cada día más agresiva y más violenta. A ver, no es que esto es, ¿viste? Estamos viendo la política de un laboratorio que... Leandro. Déjame terminar. Disociada de la realidad. Es más, poné a un extranjero a mirar este programa, hoy no porque estamos relajados, pero en general, cuando los extranjeros miran este programa, dicen, este es un programa muy agresivo y muy violento, porque nos lastimamos mucho con la palabra. Es muy difícil argumentar porque estás siempre pensando por dónde te la van a poner, qué es lo que te van a decir, y hay gente que se va mal. No, es un programa de debate. Hoy estamos tranquilos. Perdón, destaquemos que los argentinos somos pasionados. Una cosa, una la defensa que tiene con su lengua y puede decir lo que quiere, es un programa de debate. Por favor, después tenés que hacer cargo de lo que decís, ¿no? No, no puede decir lo que decís. El tema es el siguiente, el tema es que lo que le estamos exigiendo a nuestros gobernantes, representantes, es que se defiendan con la lengua, no con las trompadas. No se puede decir lo que se va a decir. No se puede decir a la gente. 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 Mamarracho. Yo creo que excede a la política, para mí es un fenómeno de implosión social en Argentina, de mucha gente sacada y mucha gente que revienta para adentro por distintas razones y viene de hace rato, no de los últimos dos años. Eso explica la violencia cotidiana, que está sacado, mal, llega, se pelea, las peleas de tránsito son brutales, las peleas en el Parlamento, en cualquier lado. Hay un fenómeno de implosión social, de mucha tensión, de mucha bronca contenida, no de explosión de gente que sale afuera, sino de mucha gente sacada y complicada y todos. Pero ¿por qué de las clases dirigentes nunca destacan estos hechos? Por ejemplo, cuando agreden a un político, yo no escucho decir o que se levante todas las carmas representativas de los diferentes partidos a condenar eso. Es decir, si me tocan, a mí lo condeno y si no, no lo condenan. Cuando agredieron a la Gustavo, cuando agredieron a la Gustavo, cuando agredieron a la Gustavo. En algunos casos, no en todos, sí. Ese es el punto, ese es el punto. Me parece que no estamos pensando que no podemos ser el reflejo de la sociedad si queremos ser los dirigentes de esa sociedad. Tenemos que dar el ejemplo de lo que debería ser la concordia. Primero hay que diagnosticar, entender y llevar adelante. Está bien, pero nosotros no podemos diagnosticar la implosión que puede tener una persona por sus problemas, por su exclusión social, con lo que se supone que es la dirigencia que además, hace apenas unos meses, pidió estar ahí. Estuvieron además gastando un montón de plata para convencernos de que ellos iban a ser los representantes que nosotros esperamos. Y lo que vemos es que asumen esa responsabilidad. Igual somos injustos con los diputados y senadores, porque hay momentos en que se ponen de acuerdo. Por ejemplo, para aumentarse sus dietas, para los viáticos, para usar los pasajes aéreos. Yo eso todavía no me entra en la cabeza. ¿Cómo puede ser que no usan los pasajes aéreos y cobran? Y ni siquiera tienen que pedirlo, sino que la administración de la Cámara ya te lo mandan. Seferino, ¿sabes lo que pasó en Tufumán? ¿Está las trompadas? Fue porque el intendente, que es de Cambiemos, había decidido bajar el presupuesto que tenía el Consejo Deliberante. ¿Te das cuenta? Los llegadores saltan 500 mil pesos cada uno de gasto. Para indignación del señor Reato, que no le preocupó lo del mes de diciembre, Emilio Monzó trató de modificarlo de los pasajes y hubo un escándalo. La verdad, Fernando, tenías que cambiarlo. No sean papeloneros con eso. Ganan bastante guita. Entréguenlo, mi hijo. Ustedes no viajan ni a la esquina, viven acá. Ustedes están en capital. Se lo dan a los asesores, a los hijos de los no sé qué. El taxi está carísimo. Es un papelón. Adelante. Terminen con eso. Primero. La Cámara de Diputados, de las casi 30 cámaras legislativas que hay en el país... Demasiadas. Sí, demasiadas. Pero es la tercera en gasto por legislador de abajo, de la lista de abajo. Es decir, casi todas... Primero. Tema de pasajes. La primera cosa, lo pongo el testigo a Monzó, fue una de las primeras cosas que yo le dije. A mí me parece que está mal el sistema de pasajes y que hay que cambiarlo. Y la respuesta de Monzó es, se necesita también el acuerdo de la oposición con la que tenemos muchísimos problemas para hacer muchas cosas. Hubo una reducción fundamental en el tema de pasajes, porque alrededor del tema de pasajes se había montado todo un kiosco que se había montado en el kirchnerismo que desapareció. Por ejemplo, ¿sabés cuánto costaba la impresión de los pasajes? ¿Cuánto? 5 millones de pesos. ¿Sabés quién le imprimía? La chicone de Vudú. Mirá vos. Eso desapareció. Bueno, eso ya no está. Se bajaron todo. Vamos a hoy. En este momento, el gasto en pasajes es de aproximadamente un tercio del que había. Y yo me comprometo personalmente a votar y a promover todo lo que sea. Me parece que está mal y me parece que hay que cambiar. Perfecto. No, yo simplemente, lo que creo es que no hay que meter a todos en la misma bolsa. Yo me dediqué a estudiar el decreto. Fui a todas las comisiones. Hablé con el ministro de producción. Llegamos a la conclusión de que la cuenta suelta era un desastre y se volvió. Estuve toda la sesión. Planté todos y cada uno de los temas. Llegó el momento del DNU y el gobierno se levantó y se fue. Pero digo, no metamos a toda la misma bolsa. No, pero no. Yo no digo. Yo no digo. Por favor, por favor. Por favor, que quiero que vea el diablo porque se me va a dormir. Si no, veis que está acá. Yo lo que quiero decir, yo tuve un episodio violento hace mucho tiempo. Y del que me arrepentí. Pero me di cuenta que yo soy una víctima de la violencia y que reacciona violentamente. Me habían arrebatado el bolso hace un rato con la llave, la tarjeta de crédito y todo. Y cuando volví a mi barrio, uno de los pibes que paran los trapitos me insultó. Reaccioné violentamente contra él. De loco que soy. Pero me di cuenta que yo estaba sacado de mi eje y que esa reacción de violencia fue la suma de todo lo que hace el Estado conmigo a lo largo de mi vida. Porque ese chico que me robó era un chico que estaba en la calle y que no tendría que haber estado, que tendría que haber tenido más protección, educación. Me doy cuenta que yo llego al final de una cadena donde reacciono violentamente porque el Estado se usa a mí con sus impuestos, con el maltrato, con la mala atención, con la salud que no me brinda, con la educación que no me brinda, con todo. Y yo, ¿sabés qué? Lo peor es que perdí la esperanza. Entonces cuando vos perdés la esperanza, también viene la decadencia. Y la decadencia nunca viene con la paloma de la paz. La decadencia viene con un grito de guerra atrás. Y mi reacción fue decadente, fue una reacción violenta. Pero repito, me esmerilaron para llegar a ese punto. Sí, por favor, doctor. Creo que, varias cosas, si me permiten, señora. Una, que es muy importante la palabra que mencionaste, es la incapacidad. Porque lo que uno ve aquí es la incapacidad de ejercer adecuadamente lo que tienen que hacer, que es representar, debatir. Debatir no es discutir para ver quién gana. Y esta incapacidad no puede ser algo descriptivo que simplemente lo mencionamos. Son incapaces. No, no. Si se pretenden representantes y si lo votamos para que lo sean, que sean capaces. Es decir, la capacidad tiene que ser una exigencia. Y cuando vos decías, Luis, cómo se llama, la reacción que tuviste, es una reacción que muchas veces la vemos. ¿Sabés lo que está de fondo muchas veces de esa reacción? El miedo. Una sociedad donde lo que vemos que el rencor, el resentimiento, el aislamiento nos convierte a todos en potenciales enemigos del otro. Donde hay un aislamiento que nos genera una desconfianza enorme. Tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al otro, miedo a lo que nos puede ocurrir, expectativa catastrófica, lo nuevo es lo incierto, no es lo atractivo, sino lo que hay que escaparse. ¿Cómo? Esa es la decadencia. Claro, exacto. Por eso voy a la idea de que ese miedo que hace y que está muchas veces como fondo de la violencia se convierte en agresión. Es una sociedad miedosa. Y ese miedo viene de hace mucho tiempo. Pero creo que de ahí es lo que viene lo que vos llamás la desesperanza. Porque esa vivencia de soledad que proviene de una reacción que uno mismo no pudo controlar y que hirió, agredió al otro, que no debes, es decir, y encima no hay sanciones generalmente, nos deja en un sentimiento de desamparo enorme. Y el desamparo, ¿qué provoca? Una sumatoria de refugio y de violencia. Vos decías de la palabra, ¿no? La palabra tiene que empezar a tener fuerza. Porque nosotros decimos el debatir, que es escuchar básicamente, el debatir no es solamente hablar. El diálogo consiste, el secreto del diálogo es la escucha. Si una persona se la pasa hablando todo el tiempo, yo personalmente confío un poquito. Leandro dice una cosa muy cierta recién para mí. Vos le decías, la palabra para que tenga efecto, tiene que ser una palabra con capacidad mutativa, con capacidad de cambio, con capacidad de ser escuchada. Y no toda palabra se puede decir. Porque si le damos valor... Gracias, doctor. Sí, quisiera hacerte una observación, me parece todo muy razonable. Un segundito, ¿me dejás también? Sí, cómo no. Bueno, creo que la palabra para que tenga, si le queremos dar significado y tiene entidad, no puede permitirse cualquier cosa. Porque es una acción la palabra también. Y por lo tanto, si superamos la barrera de lo tolerable, es decir, de aquel sufrimiento que nosotros podemos recibir, soportar si vos querés o tolerar. Más allá de nuestras convicciones. Pero bueno, hay una cuota de sufrimiento que tenemos que aceptar si queremos el diálogo y si queremos la tolerancia. Ahora, si atravesamos esa membrana y ya la agresión es de otro orden, ya se terminó. Sí, a ver si podemos cerrar un poquito el micrófono, doctor. Sí. No, a mí me parece absolutamente razonable lo que haces, lo que vos decís. Ahora, a mí me parece también que a veces en el tratamiento de lo que sucede, la excepción pesa más que la regla. Porque si vos ves la sesión del Congreso, que fue una sesión de 17 horas, ¿no? En la que se hubo acuerdo, primero para establecer un orden de tratamiento, después hubo un acuerdo para la ley contra el doping, después una para la ley contra la pornografía infantil. Después tratamos tres decretos, tres leyes que reemplazaron un decreto DNU por oposición, porque la oposición puso el punto, el oficialismo dijo, bueno, tienen razón, vamos a tratarlo. Hubo algunos puntos con los que no estábamos de acuerdo, pero igual se aprobaron para tratar de llevarlo con la oposición. Digo, de 17 horas, 16 horas y media fueron de acuerdo, de debate. Digo, el último momento que es el que parece que causar el escándalo por el retiro es el que se puede discutir. Yo lo interpreto así. Cuando se interpreta, cuando se hace un orden del día y se dice, se van a tratar los asuntos en este orden y se aprueban, no quiere decir que todos vamos a estar proveyendo el quórum permanentemente. Después vos tenés que garantizar que en ese momento tengas código. Pero cuando se levantan están rompiendo el cumplimiento de la palabra. ¿Pueden dejar terminar, Rosario? Están rompiendo ustedes el cumplimiento de la palabra. Cuando nosotros tuvimos que, por ejemplo, tratar el tema de la reforma previsional y muchas otras leyes, y siempre, para que haya sesiones, nosotros tenemos que garantizar siempre el quórum. Cuando la oposición quiere tratar un tema que el oficialismo no tiene interés, porque realmente nos parece un mamarracho decir, esto está vigente hasta ahora, después, hasta que no lo trate el Congreso, no está más vigente, y después está vigente de nuevo. Cuando nos pareció que lo mejor era levantarnos y ver si ellos tenían quórum, bueno, no tenían quórum. Es lo que explicó Daniel. Daniel dijo que había un acuerdo y que ustedes no lo conocían. Te puede no gustar, está en el límite, pero está dentro perfectamente de las cosas que van a hacer. Pero, Fernando, ¿sabés lo que pasa? Que vos, Abadi explica, pero vos no entendés una cosa. A ver. Que el tema de debatir implica que vos te pongas en el lugar del otro y aceptes cosas del otro. No es hablar, debatir nada más. No es el más sonoro. Te acabo de explicar eso. Pero no, vos no entendés algo. Aprobamos cosas en las que no estábamos de acuerdo. Pero te estoy explicando que vos te fuiste y tu bloque se fue. Y eso es una conducta totalmente reprochable porque estaba acordado antes derogar el decreto. No estaba acordado, es mentira eso, no sabés cómo funciona. Me dejás terminar. No estaba acordado. Pero me dejás terminar. ¿Cómo te vas a decir, Daniel, que estuvo ahí, que estaba acordado? Vos te fuiste, como se fueron, ahora se quedaron. Con el decreto vigente, ya estuvo ahí. Para dejarlo claro. Estaba acordado, en todo caso, tratarlo. Y el coro lo tenía que garantizar. Se lo querían tratar. Parecés quinerista, mirá. Yo soy un quinerista más. Yo soy un quinerista más. Me haces acordar a Rossi cuando venía acá. Te lo digo, te lo digo. Yo le tengo más miedo a algunos diputados que están sentados. Por favor, por favor. ¿Eh? Me siento medio emocionado. ¿Qué te pasa? Estaba acordado. Estaba acordado tratarlo. Por favor. Y usted tenía que tener el coro. No, 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 no. A mí lo que me llame la atención, porque me parece que es la lógica en la que se mueve la sociedad argentina la que está expresando el diputado Iglesias en dos partes de sus alocuciones esta noche. Por un lado, la de tuyos son míos o son de ellos. Esto es así en la Argentina. ¿Son tuyos o son míos? Y esa lógica... ¿Es de dónde veníamos? Esa es la típica... No, no, pero pará. Esa es la típica lógica. Claro. Esa es la típica lógica de, para mí todo, para los enemigos de la injusticia. En la locución siguiente... No, no, esa no es nuestra tampoco. Yo te escuché bien, déjame terminar. Pero no me pongas la frase de peronismo en mi boca. Bueno, tuvimos 17 horas. En la locución siguiente dijo que tuvimos 17 horas. 16 y medio hicimos esto. Bueno, medio... ¿Me vas a quedar con el medio? Sí, porque ese medio marca la actitud global que tuviste. Y esto se traspasa también con la sociedad. Porque es cierto que el miedo es uno de los reactivos más importantes para cambiar, para avanzar. Pero la sociedad también tiene una impaciencia. Y yo eso te lo propongo que lo leas en función de lo que hizo el famoso loco de la grúa. La otra vez yo he escuchado la nota del loco de la grúa. ¿Sabés cuánto tiempo? Le preguntaron cuánto tiempo hacía que estaba esperando que se moviera la grúa. Cinco minutos. Cinco minutos. Esa es la sociedad argentina que no puede esperar cinco minutos a que se haga... Sí, por la justicia os liberó a las pocas horas, ¿no? Obvio. Pero eso es, digo... Bueno, lo mío siempre es más importante. Eran cinco minutos y no estaba yendo al hospital, ¿eh? Estaba yendo... La verdad que la comparación... ¿Vos sabés qué sabés? A ver, a ver, a ver... ¿Para qué no le gustó el discurso? Es lo que realmente saca de lugar. Porque la verdad que no supe a qué tiene que ver. Yo te lo explico porque vos no entendés la tarea parlamentaria. Te la voy a explicar. Bueno, bueno, bueno. Acepto tu clase de... ¡Cállate! Yo también quiero aprender. ¡Acepto tu clase de tu clase de... ¡Te lo explico! ¡Cállate! Acá donde la dejamos hablar, Diana Conti. ¡Habla! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Escuché al diputado Prenta! ¡Burro, sí! Cuando se establece un orden de tratamiento... No quiere decir... No hubo ningún acuerdo de la derogación, Seferino. Ninguno. Se hizo un orden de tratamiento. Y en los órdenes de tratamiento, así como nosotros tenemos que garantizar el quórum para tratar lo que a nosotros nos interesa, la oposición tiene que garantizar el quórum para tratar lo que a ellos les interesa. Es lo mismo que pasa en el Parlamento Inglés, reato. Sería bueno que tomaras también ese ejemplo. Y se fue la oposición. Se fue. Y se quedó para tratar. El diputado Inglés se ha cambiado la oposición. Por favor, la oposición de arrogancia. Un minuto, un minuto. La arrogancia de dineristas. No es de cambiar. No, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué hubieras que hacer? Un minuto, sí. Espera, a ver. Vos te van a dejar sin cenar de nuevo. Adelante. No, cambió, vos sabés. Hay varias cosas, ¿no? A ver. Primero, insisto con esto que nos estamos volviendo hace mucho tiempo una sociedad violenta. Y yo creo que esto tiene que ver con dos cosas. Con los discursos que circulan, que no necesariamente se emiten solamente desde el Estado. Se emiten en los medios de comunicación, se emiten en la escuela. Hay una futbolización también de la sociedad argentina muy marcada. Y en segundo lugar, hay un detalle que no estamos poniendo sobre la mesa, que es la desigualdad. Yo estoy estudiando especialmente el tema de la desigualdad. Y las sociedades más desiguales son siempre más violentas. ¿Por qué? Porque se termina erogando la confianza, como decía recién el doctor. Pero perdón, Leandro, cuando... Y yo no voy a volver atrás para que digas lo que dijiste de Gravia. Cuando en el gobierno tuyo teníamos 5% de pobreza, y cuando éramos casi más que Alemania, había una violencia extrema. Teníamos 6, 7, 8, teníamos duro de domar, teníamos la publicidad pagada por todos en fútbol para todos. Teníamos cadenas nacionales intolerables con la doctora Kirchner, cacheteando a todo el mundo. Entonces no lo lleves a que es nuevo. Se puede profundizar, pero tienen una responsabilidad brutal ustedes. A ver, Santi, te he escuchado a vos analizar este programa cuando has leído cosas que diciendo que justamente esta era una de las características, y por qué vos decís esta es la realidad misma. ¿Por qué es la realidad misma? Bueno, porque la verdad, y ojo, te quiero decir una cosa, en América Latina está pasando también. Pero acá había pluralidad de contenido, digamos, lo que está pasando. Pero también la agresividad... Cuando nosotros hablamos de la agresividad, de cómo construimos los argumentos, cómo descalificamos al otro, la chicana... Coincido con él que es de todos esto, es de todos, es de todos. Ahora, marquemos también la diferencia, porque si no somos... Todo lo mismo. Una cosa es debatir, una cosa es el apasionamiento, la vemencia, somos discutidores de nacimiento, escogénitos, somos muy pasionales. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es lo que se vivió en la cámara en diciembre, que fue un bochorno. Digamos, no es todo lo mismo. Por eso decimos el valor de la palabra, el valor, como dice aquel doctor, de escucharse, de poder dialogar, poder pensar distinto también. Claro, yo quería decir dos cosas en este sentido. Una cosa es reunirse para discutir, otra cosa es reunirse donde, debajo del disfraz de la discusión, lo que se busca es agredir, difamar, odiar, que era la diferencia sustancial entre un programa y otro, en parte. Pero el tema de los bandos, doctor, ese tema de los bandos, ese tema de que hay bandos, ¿en algún momento podemos pensar en un conjunto? Y cuando tengamos una comunidad, sí, mientras tengamos gente que vive en un mismo pedazo de tierra en lugar de ciudadanos en una república, va a ser difícil. Es el individuo. Pero yo quiero coincidir con Fernando en una cosa. Yo creo que se han hecho, y muchas cosas positivas que también hay que destacar y que tiene que ver con la convivencia. Y yo coincido con un montón de cosas, te aclaro, que se ha hecho en este gobierno. Pero creo que el punto que yo te marcaría, no porque no lo sepas, sino porque me parece que vale la pena destacarlo, es que esa media hora no la desestimemos porque sea nefasta, sino que corrijámosla. Pero es que no fue nefasta. Mirá, ahí está pasando la imagen. Eso es nefasto. Eso es lo que pasó en diciembre. Salí del ejemplo... Nosotros usamos un recurso parlamentario. El límite de la... Ok, perfecto. Sacamos del ejemplo microeste. Nos gustaría hacer siempre eso, no. Nos gustaría no tener que... Bueno, que diga... Salgamos del ejemplo microeste. Equiparar eso a lo que pasó en diciembre, a eso que se está viendo ahí, a una agresión física al presidente de la Cámara, que es lo que me parece que muchos saben, el todo es lo mismo, me parece que es una enormidad. Nosotros, tenía que garantizar el quórum, nos pareció que era conveniente a eso, no queríamos que se derogara, nos retiramos. No es equiparar, pero tenemos que... Es un recurso excepcional. No me refiero exclusivamente... Escuchame un segundo, Fernando, por favor. No me refiero a la media hora solamente de este caso, que no me lo mencionaba esto, lo usaba como metáfora a la media hora, en el sentido de que lo que se tiene que integrar es el logro de una armonía, porque si hacemos una hermosa torta, dulce de leche, chocolate, etc., y al final le tiro un kilo de sal, en todo el trabajo anterior... Acá lo que tenemos que lograr es una palabra que tiene que ver con convivencia, que es armonía, y para eso tiene que haber distintas posibilidades de escucha, si no, no vamos a nunca salir de eso. A mí me parece que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que en la Argentina, no hablo ni de ahora ni del anterior gobierno, que nosotros los argentinos decimos este país, como si fuese de otro, ¿viste? Enojados decimos, porque este país, este país, nunca decimos nuestro país. Y es porque no es nuestro. Nosotros tenemos un problema de pertenencia muy fuerte, que no sé de dónde viene, si es la falta de convivencia, de diálogo, de respeto, pero nos cuesta mucho decir nuestro. O de identidad colectiva, de identidad colectiva, es decir, uno de los problemas que tenemos es una cuota de identidad. no es nuestro ya. ¿Cómo? Es de las mafias, no es nuestro. No, es de los jueces, no es nuestro. ¿Para qué hablando de eso? ¿Hace tiempo? Me diste el punto justo, porque finalmente, escuché mucho anoche acerca de qué pasaban con estos informes del Banco Suizo. Si era testaferro, si era testaferro, no era testaferro. Bueno, hoy... ¿Eh? La doctora Martínez dijo algo que era cierto, ¿no? La doctora Martínez esa noche que casi dijo su vida acá en este programa, defendiendo su punto de vista y la documentación que ella tenía. Aquí está el informe, mirá, acerca de Lázaro Báez, que podría quedar libre. Dale. Ruta del dinero K. El documento que llegó desde Suiza. Ya está en poder del juez Casanero la documentación oficial llegada desde ese país que vincularía a Lázaro Báez como testaferro de Néstor Kirchner. Mientras tanto, algunas versiones indican que el empresario K. podría recuperar la libertad en las próximas semanas. Lázaro Báez testaferro de Néstor Kirchner. Está confirmado, aparentemente, por un informe que dio un banco suizo. Es histórico que un país como Suiza o como Panamá haya contestado y haya mandado la información con la contundencia de lo que mandó. Eran socios, por más que lo negaron mucho tiempo. Pero además, la obviedad de la vinculación entre el beneficio de la obra pública y el retorno, por el otro lado, de las contrataciones a las empresas de la familia de los Kirchner. Lo que marca esta suerte de veraz internacional es que hay una relación muy estrecha entre Lázaro Báez y el gobierno de ese entonces. Néstor, como yo siempre dije, fue mi amigo. Pero mi relación con él era una cosa y con su señora era otra cosa. Néstor, no te soltaba una moneda, no pagaba un café. ¿Usted piensa que me van a dar la plata de ellos para manejar? No me hagas reír. Néstor, como yo siempre dije, fue mi amigo. Bueno, todo esto comienza con la declaración de quién, ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Sí, de Leonardo Farinia. Leonardo Farinia el 8 de abril de 2016 le dijo al juez Casanelo que él vio como asesor financiero de Lázaro Báez un documento de la empresa WorldCheck en donde presuntamente se sindicaba Lázaro Báez como testaferro de Néstor Kirchner y le pidió al juez que pida a Suiza esta documentación. Bueno, efectivamente, desde el 8 de abril de 2016 hasta hoy el trámite se tardó todo este tiempo y se remitió la documentación. WorldCheck es una organización que refiere a toda aquella persona que va a hacer movimientos financieros importantes y si es políticamente expuesta como lo era Lázaro Báez le refiere al Banco Lombar o Die los antecedentes financieros digamos de aquella persona que va a ser inversionista. Como una base de datos mundial. Correcto. Verás. Exactamente. Y el informe se lo da al Banco Suizo Lombar o Die luego también lo que tiene el juez Casanelo además de este papel que Farinia le pidió y le dijo yo lo vi y efectivamente existe son los movimientos de cuenta en donde casualmente vos fijate que en el 2015 el 20 de marzo ya con el gobierno cambió de mando el hijo de Lázaro Báez Martín Báez transfiere todos los fondos que tenían en Suiza a una offshore en Panamá ¿no? En Bahamas perdón en Bahamas. Bueno es una causa emblemática esta y también nos muestra mucho de la justicia porque vos preguntabas hace un rato qué pasa con los presos las detenciones qué va a pasar con Lázaro Báez hay mucha especulación de que un fiscal que pertenece a justicia legítima etcétera ante el Tribunal Oral Federal pide la libertad el tribunal puede decir sí o no pero va a carlir Lázaro o no yo creo que no yo creo que no pero voy un pasito más atrás porque así como Lázaro fue detenido hace dos años recuerdan porque venía en un avión y supuestamente no decía dónde estaba claro había pasado el video de la rosadita una semana antes y había que buscar una excusa para salir de ese escándalo y terminar y aflojar un poco la atención deteniéndolo el hijo de Lázaro Báez desde ese entonces hizo 200 millones de cosas para tratar de esquivar la justicia hizo movimientos de cuentas en Suiza dio un falso testimonio él dijo que no había no tenía una cantidad de cuentas que después vinieron todos los papeles y lo dieron y el tipo está libre son los mensajes de la justicia que vos decís ¿qué nota Iglesia? ¿cómo es? ¿qué nota? no, me estoy acordando de algunas cifras porque el tema de la corrupción es importante también de evaluar me estaba tomando nota de lo que iba diciendo Claudio no, no me estaba acordando de algunas cosas por ejemplo el costo de rutas de autopistas y de obra pública actual con respecto al que había en el gobierno de Cristina que es apabullante cito de memoria creo que es 50% o sea el kilómetro de autopista cuesta ahora prácticamente la mitad de lo que costaba lo mismo para las rutas pero donde están esos empresarios me encanta donde están todos esos proveedores del estado que le robaron a la Argentina cualquier cantidad de plata ¿eh? Odebrecht hay un presidente que tuvo que renunciar ayer hay otro ex presidente que está a punto de ser detenido en Brasil en las próximas horas y acá lo sigue proveyendo el estado ahora más barato pues se cortó el curro me parece muy bien que aban a la justicia si me lo decís a mí yo tengo cuatro causas penales firmadas en soledad bajo insultos y amenazas ¿qué posibilidades tiene Lázaro Báez de quedar libre según las leyes según la ley? en realidad lo único que se puede invocar respecto de eso son los dos años de la detención yo no me acuerdo ahora cuánto lleva Lázaro Báez 5 de abril cumple dos años ¿y tiene uno más doctor? ¿cómo? uno más prorrogable cuando llegue el 5 de abril lo que va a tener que hacer el tribunal lo que va a tener que hacer el juez es informar por qué motivo hasta ahora todavía sigue sin una condena y si lo fundamenta puede prorrogar por un año más pero perdón esto que llegó esta nueva información que confirma que ha sido testafarro de Néstor Kirchner llegó pedido hace un montón de tiempo y llegó hace horas hay una lentitud no solo acá la información de Suiza tardó dos años en ese caso el papel de Suiza es importantísimo confirma lo que ya todos sabíamos nadie se atreve a desmentir que Lázaro Báez era o el testaferro o el socio o el hombre de confianza de Néstor Kirchner esto es así y te hago una pregunta ¿crees que Cristóbal López le ganó de mano? que Cristóbal López lo va a hacer de alguna manera seguir en prisión a él porque si empieza a hablar de la posibilidad de que Lázaro Báez quede libre puede ser después de la eliminación de Cristóbal López puede ser ahora merecida el tema por la presión social que hay el tema del hijo es importante del hijo de Lázaro Báez porque está libre y el padre está preso pero yo creo que ahí esa causa es emblemática porque si no hay justicia ahí en esa causa ¿en qué otra causa podemos esperar? habló a la justicia nunca dijo absolutamente nada exacto nunca dijo nada parecía que se iba a arrepentir pero después no había tampoco ningún aliciente acá nadie quiere que la gente se arrepiente la verdad porque el caso de Odebrecht que me parece que Claudio trata muy bien cuando nosotros hablamos de los jueces federales de Comodoro Pi tenemos que pensar que esto existe porque a algunos beneficia y es a los políticos no es que acá no haya habido corrupción con Odebrecht el problema es que no se investiga y no lo quiere investigar ni el kirchnerismo ni tampoco el macrismo porque el macrismo no será por IEXA no será porque el macrismo tampoco quiere tirar de ese piolín no será que está IEXA en la obra de su terramiento de Sarmiento de Ángelo Mercaterra antes ahora vendida de familiar de Mauricio Macri los datos de Odebrecht y de la corrupción de Odebrecht ya existen ¿sabés dónde están? están en la justicia de Brasil ¿sabés por qué no accede la justicia argentina a la justicia de Brasil? porque no tiene una ley de extinción de dominio y de protección de testigos como la que tiene Brasil ¿sabés dónde está parada la ley de extinción de dominio y de protección de testigos? en el Senado ¿y sabés qué partido tiene mayoría en el Senado desde 1983? sí, ya sabés ese partido vos querés que el ministro Garabano hagamos un punto nosotros vamos a tratar de que salga la extinción de dominio lo antes posible nos comprometemos a ver en instantes tengo un cierre porque vamos a hablar de la violencia con el doctor Abadi no se lo pierdan muchas gracias a todos por ahí muchas gracias por estar con nosotros gracias Eferina gracias Rosario me quedo con el doctor para hacer un cierre todo lujo con uno de los hombres más pensantes de nuestra República Argentina qué linda palabra pensante en este programa si me correspondiera de verdad perdón Santiago tuvo un padre brillante no tengo tiempo sí, estábamos hablando de Sergia vieron que se cambió el nombre para jubilarse antes Sergia muy bueno Santiago no quedaría muy bien es casi como Sergia quiero contarles que llegó a Buenos Aires el circo más famoso del mundo vení, vení un minuto porque es una cuca mía un auricular mío y por ahí no me escucho lo que digo y empiezo a ahí está me la saco vivimos tiempos en los que si no queremos pagar la infracción de tránsito o si no no funciona el teléfono vivimos tiempos violentos una sociedad al borde de un ataque de nervios se le hacía tarde y una grúa obstaculizaba el paso de la calle que transitaba en Vicente López entonces decidió resolver el problema con sus propias manos con ustedes el loco de la grúa se mete en la camioneta la arranca se la lleva arriba hay un operario termina enganchándose con los cables está con principio de electrocución tengo un corte en el dedo golpe en la cabeza la cervical y las piernas salí a la mañana y dije hoy voy a matar a alguien ya está libre esperé en el auto un tiempo potencial ¿cuánto venías esperando hasta ese momento? no sé cinco minutos no sé cinco minutos escuché que estaba gritando ahí abajo ¿para cuánto tenés? voy a tardar lo que tenga que tardar sentí que se movió el camión y hasta ahí fue lo que me acuerdo me dice esta voy a correr y se agarra entre piernas en ese momento yo me enojo claramente si no llegaba a desvanecerme yo ahí me cortaba la cabeza con los cables de acero prefiriendo no dar un bife digo voy a tener problemas ¿para qué? me subo lo corro y sigo mi camino se va y se suba su auto un operario que también está diciendo que paren y se queda frente al auto y no importa lo empuja igual se lo lleva puesto y se va cuando se libera el espacio lo libero yo lo libero yo el otro operario se tiraba arriba del auto ya está libre estoy totalmente arrepentido me imagino que la gente se debe dar cuenta pasamos a este caso porque de alguna manera nos muestra como se hacía ¿no? la hiperviolencia doctor que hoy hablamos tanto ¿en qué va a desencadenar todo esto? ya está desencadenando diría yo que es esta especie no esta especie esta vivencia de hostilidad permanente que nosotros sentimos que nos pone tan ajenos el uno al otro que potencia eso como decía antes en el programa el miedo el miedo lleva a tensiones persecutorias muy grandes cuando uno tiene miedo se siente perseguido la desconfianza es una especie de persecución constante allí y uno apela a cualquier defensa y por lo tanto cualquier mínimo estímulo ya genera una reacción indebida además hay como una acumulación de frustraciones en nuestra sociedad digámoslo ¿no? hay un sentimiento muy grande de padecimiento durante mucho tiempo de mentiras de engaños la mentira y el engaño que lo hacen sentir a uno burlado y humillado genera o una y a veces simultáneo o una tristeza un desencanto una depresión grande o una bronca una rabia que es violencia la rabia que vemos todo el día descontrol la idea de violencia descontrol imposibilidad en esta compleja los seres humanos somos complejos tenemos impulsos agresivos impulsos sanos maneras de comportarnos de un modo y de otro el secreto el gran desafío del ser humano es lograr un lugar donde lo que sería digamos el eje de nuestra de nuestra conducta no esté ligado a lo que son las sombras y las agresiones los narcisismos los aislamientos sino que sea la posibilidad de registrar al otro un gran secreto para que la violencia se atenúe es poder dar la entidad a si querés en términos políticos dirías al conciudadano en términos humanos al semejante ¿y qué hacer para salir de ese estado? que no va a ser fácil me imagino pero nosotros hay algo que tiene que ver con la confianza que es importantísimo con la norma y con todas aquellas actividades que tengan que ver con conformar grupos de pertenencia que sientan que pueden que se sientan acompañados la idea de la confianza ¿por qué es básica? porque permite proyectos la idea de la confianza me hace sentir menos solo cuando me siento menos solo no me siento en una vivencia de desamparo que acerca el peligro y me hace reaccionar del modo más indecible digamos así entonces grupos de pertenencia ¿y sabés con qué tiene mucho que ver también esto de acompañarse la confianza los lazos que llevan a poder realizar proyectos acompañados a la normatividad que está ligada a la verdad y también cuando esta se infringe a la sanción ¿y tiene que ver algo de lo que pasa o lo que vemos esta cosa de que hay una justicia que nos dice que esta persona es culpable y después la vemos que está libre ¿eso aumenta el nivel de violencia ¿eso baja la sociedad baja a la calle? yo creo que sí la justicia está muy ligada dos conceptos que filosóficamente desde siempre están muy ligados es verdad y justicia no hay justicia sin verdad y la verdad para poder imponerse tiene que tener en la justicia su correspondiente cuando esta falta tenés dos sensaciones una de un desamparo enorme de una desprotección enorme y dos que acá pasa mucho esto la vivencia de burla sentirse burlado sentirse engañado estafado y eso nos lleva reactivamente naturalmente o a depresiones o a cuadros o a los famosos cuadros de ansiedad o sino que a la violencia esto que vos decís que aquello que debe contener y que debe ser supra personal ¿cuál es la característica de la justicia? que es supra personal no que está en manos de uno para la utilización arbitraria de lo que quiere sino que algo a lo que se ajustan todos cuando esto falla ya no hay más el mínimo nivel de seguridad o mínimo nivel de humana garantía para movernos y entonces ya estamos todos como en la selva esto es muy muy importante y el efecto cuando vos decís donde termina esto es importante porque se multiplica en forma geométrica no es que aumenta uno, dos, tres, cuatro es dos, cuatro, ocho dieciséis y ahí que pasa vienen las situaciones en las cuales llamamos las crisis interminables ¿no? que es muy 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 delicado es muy difícil rescatar una sociedad si no logra conformarse una comunidad es decir un lugar donde la normatividad nos reúne el registro del otro nos permite sentirnos acompañados y eso nos permite confiar y allí allí aparece entonces el horizonte allí aparece entonces como decías ojalá aparezca algún día sí es lo que necesitamos todos gracias doctor por estar con nosotros como siempre un placer escucharlo gracias compañeros por haber venido vos tiene que venir lo mismo sí como yo gracias 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 por todo por habernos acompañado siguen en América de mañana pegaditos al lote y nos vemos como todas las noches intratables buenas noches pasalo lindo